Bien, vamos a continuar con la siguiente intervención, en este caso a cargo de Fernando Carrera Ramírez. Bien, digamos que Fernando, doctor en Historia, es prehistoriador y conservador-restaurador de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia. Su trayectoria profesional y científica ha estado siempre vinculada a la conservación de sitios arqueológicos y muy especialmente a yacimientos con arte prehistórico. Numerosos proyectos de investigación, publicaciones y participaciones en congresos avalan esta afirmación. Particularmente intenso ha sido su trabajo sobre la caracterización y conservación del arte megalítico. Fernando, cuando quiera, muchas gracias. Gracias a la organización por la invitación, pero sobre todo por la convocatoria, por el motivo de la convocatoria. Gracias a los asistentes por vuestra paciencia. Y gracias por dejarme hablar de, bueno, de aquello que concentra la mayoría de mis intereses investigadores, o si me apuras, de mis preocupaciones como estudioso del arte rupestre, ¿no? Y es la conservación. En ese sentido, bueno, el título es bastante expresivo. Aquí os propongo un pequeño índice de la comunicación que voy a expresar. Son tres puntos, es muy sintética, un poco hablar de riesgo. Ya ha aparecido el concepto a lo largo de esta mañana y a partir de la definición del riesgo, del impacto del riesgo o de los factores de alteración en la conservación de arte rupestre, cómo medirlo también y después, sobre todo, incorporar esa discusión a la gestión del patrimonio cultural, sugiriendo que se incorpore la gestión del riesgo a esa misma, ¿no? Y por último y más ambiciosamente, y esto se vincula a una solicitud que he expresado, bueno, hace cierto tiempo, la incorporación, bueno, la implementación de un plan nacional de conservación, ahora sí adaptado y específico para la problemática del arte rupestre, que a lo largo de esta mañana ya ha ido quedando bastante clara en algunas de las comunicaciones que hemos ido oyendo. Bueno, en primer lugar, por tanto, hablaremos de riesgo. Ya Juan Herraez ha planteado muy ambiciosamente algunas de las ideas. Yo voy a ir un poco más a lo sintético. Ahí os pongo en primer lugar en la parte superior la definición del diccionario de la Real Academia, que es bastante expresiva, ¿eh? Y en la parte inferior, bueno, pues define un poco ya más detalladamente qué entendemos nosotros la aplicación de esa definición al patrimonio cultural como posibilidad de que un acontecimiento degradante se verifique sobre un bien cultural con unas sensibilidades particulares por la acción de uno o varios agentes. Ya veremos que generalmente no se presentan aislados, sino conjugados, interaccionando unos con otros. Los nuevos agentes también han ido quedando claro, bueno, han salido a lo largo de esta mañana. Los nuevos agentes de deterioro que nosotros consideramos, por limitarlos a un conjunto cerrado, ¿vale? Son estos nueve. Algunos de ellos netamente naturales, clima, agua, biología y muy impactantes, ¿vale? Otros, la radiación o los contaminantes, la radiación solar lumínica, ¿no? Y los contaminantes, bueno, con impactos más diversos. La imponente acción del hombre, que también ha quedado claro en otras conferencias, sea directa, llamémosle vandalismo, sea indirecta. Todo el ámbito de las fuerzas físicas, desde la sismicidad hasta vibraciones de menor entidad o los procesos geotécnicos o geológicos. Y por último, también ha quedado claro en la acción del fuego, ¿no? Bueno, fijaos que, bueno, quizá el cierre de Altamira se justificó por efectos climáticos, ¿no? A lo largo de la comunicación de Juan y Carmen, ha quedado claro que interaccionan muchos otros agentes, ¿no? Por tanto, como mero ejemplo, planteo Altamira como paradigma de la influencia desequilibrante del microclima en la activación o ralentización de los procesos de deterioro vinculado al agua, aunque no solo. Os propongo la imagen de la derecha donde se ve, bueno, este es un arte rupestre en Noruega, donde se ven esos tonos negros de biodegradación vinculados a las escorrentías de agua. Agua que en invierno se congela y produce, bueno, el deterioro muy acelerado de estos paneles. Señalo también en la parte central unos morteros que veis ahí aplicados con carácter casi diría que restaurador, pero que no van a la diana de la alteración, simplemente son reparaciones coyunturales que en realidad no están frenando el deterioro, ¿no? Por tanto, eso es uno de los ejes de nuestras preocupaciones, ir precisamente al origen de las cosas para poder frenarlas o ralentizarlas. Bueno, la fotografía de la izquierda es, bueno, no se distingue bien, pero son paneles grabados de FOSCOA, donde uno de los problemas dominantes son problemas de orden geológico, que yo le denomino o encuadramos dentro de la gente de fuerza física, y cuya cuantificación es relevante con independencia de que frenarlos o no sea factible o no lo sea tanto. Esa es la solución o las medidas correctoras que podamos poner a algunos de los procesos. Bueno, es otra discusión, ¿no? Pero en esta fase, al menos en esta conferencia, lo que me interesa debatir al menos es la estimación de los riesgos. Por supuesto, el impacto de lo biológico y asociado a él del fuego. Bueno, y luego la gran virulencia de los factores antrópicos, ¿no? En la foto a la derecha veis un ejemplo de grafitis. También Rafa nos ha puesto unos cuantos ejemplos. Eso está presente en todas las geografías, en todos los artes rupestres que conocemos. Todos los que estamos hoy aquí habremos visto con mayor o menor entidad alteraciones de este tipo. En la fotografía de la izquierda señalo los factores indirectos y lo ejemplifico en un abrigo esquemático de Cáceres, donde digamos que las tradiciones del lugar justificaban la realización de encuentros de la gente joven del pueblo para hacer Halloween, lo que llamamos en Galicia el Magosto, que por cierto se llama así igual en esta zona, y como consecuencia producía deterioros no intencionales, por lo tanto no son vandálicos, no son directos, pero sí graves deterioros. La cuantificación del riesgo es un reto complicado, ¿vale? Por un lado, siempre partimos de la valoración de la sensibilidad del objeto. Cada arte rupestre tendrá unas sensibilidades obviamente diferentes y a partir de ahí intentamos cuantificar la probabilidad de que el agente de deterioro o el que sea se pueda presentar y con qué intensidad se pueda presentar. Y a partir de ahí analizamos el impacto que dicho agente presente puede tener sobre la sensibilidad del objeto. Esto que parece muy sencillo es extraordinariamente complejo y yo creo que la comunicación sobre Altamira lo ha dejado claro. Esa complejidad no quiere decir que el reto no se pueda abordar o no debamos abordarlo, ¿no? Y de facto, hacia lo que vamos es a la automatización, hacia lo que va la investigación en estos ámbitos, es a automatizar en lo posible este tipo de cálculos, ¿no? Esto aún va a tardar que podamos modelizar los riesgos, pero bueno, hay que tener confianza en la generación de conocimiento y la investigación científica. Sobre sensibilidad, bueno, quizá pudiéramos pensar que la pintura, siempre en las expresiones artísticas, prehistóricas o rupestres, siempre podríamos pensar que la pintura siempre es más sensible y de hecho, bueno, es así. Pero incluso en esa expresión hay diversidades, hay sensibilidades, quiero decir, diferentes. Por un lado, en la fotografía a la izquierda os muestro, de hecho, ya la presentó este yacimiento Ramón Fábregas, Escoto dos Mouros, y la pintura megalítica quizá sea una de las expresiones de sensibilidad mayor, más delicadas, cuyo descubrimiento, excavación y exposición a los agentes atmosféricos, pues es más agresiva. Y en el otro lado, una pintura esquemática que, paradójicamente, se encuentra en un estado de conservación muy bueno, no tanto por causa de su fortaleza intrínseca, sino porque ha sido cubierta con una pátina muy estable, en este caso de silicatos, que la protege, por ejemplo, de los factores atmosféricos. Y esto mismo se puede aplicar al grabado, encontramos grabados de un estado de conservación extraordinario. En la izquierda tenéis Foscoa, y parece como lo hubieran hecho ayer, y en la derecha tenéis el mismo yacimiento que es presente antes de Noruega, que aunque no es la misma geología rocosa, bueno, tiene ciertas concomitancias, y sin embargo, lo que hace cambiar aquí, lo que hace variar en esta conservación, no es tanto la sensibilidad intrínseca, cuanto los agentes que precisamente están impactando en uno y otro sitio. Por tanto, la respuesta a la sensibilidad del objeto es, obviamente, diferencial, dependiendo de cuál es el ecosistema que le rodea. Bueno, cuando nos acercamos a los sitios, esa pretensión de cuantificar el riesgo, la trasladamos a informes muy complejos, muy diversos, muy, repito, no generalizables, en el sentido que lo podemos hacer en una geografía, no es de aplicación en la otra, pero básicamente ahí os pongo un ejemplo, en este caso es un trabajo concreto, una geografía concreta, y le llamamos informe de vulnerabilidad. Pongo este término sobre la mesa en el sentido de que lo que llamamos hasta ahora estado de conservación o diagnóstico, se nos ha quedado un poco corto si introducimos precisamente el concepto de riesgo en la ecuación. Entonces, ahora no solo valoramos el estado de conservación hasta el presente, de todos los deterioros que se han acumulado hasta el día de hoy, sino que pretendemos, como os decía, valorar el riesgo hacia el futuro, de manera que, bueno, en la fila superior veis una serie de conceptos, valoración de riesgos constatados, valoración de riesgos potenciales, nivel global de riesgo, y grado de alteración, que se refiere precisamente al diagnóstico, a lo que ya pasó en el pasado, valor patrimonial, que lo mencionaré con posterioridad, digamos que una asignación del valor social que podría tener ese sitio arqueológico, y la fila inferior no la voy a mencionar, simplemente porque no se va fuera del interés de esta conferencia, simplemente dejar claro que la valoración de riesgos nos ayuda a la toma de decisiones, eso sí que me interesa dejarlo medianamente claro. Y también traer a colación el concepto carta de riesgo, o cuantificación de riesgo a escala territorial, yo siempre utilizo, siempre que hablo de cartas de riesgo, o de estimación de riesgos en escala global, hablo de, pongo el ejemplo italiano, ahí tenéis el link, donde se vuelca en una aplicación GIS, pues los diversos riesgos, vamos, la probabilidad de cada uno de los agentes que he planteado antes, aquí en la parte izquierda de la ilustración, tenéis el riesgo de deslizamientos de ladera, y en la derecha de inundación. Esto es al menos una primera herramienta, no definitiva, pero sí es una primera herramienta de gestión del riesgo, que desde luego reclamaríamos para la gestión, bueno, no sólo del arte rupestre, sino del patrimonio cultural en general. Bien, dicho, planteado muy sintética y rápidamente, el concepto de riesgo y de su cuantificación, la siguiente parte de la comunicación era sobre debatir, bueno, si existe riesgo para la conservación del patrimonio rupestre, y cómo introducirlo, esto en la gestión del día a día, en la gestión del patrimonio cultural. La respuesta a esa pregunta es obvia, o al menos en mi opinión, hasta niveles que sí, bueno, para mí, para mi gusto, desconocidos para el gran público. La velocidad del deterioro del arte rupestre es muy elevada, o al menos en algunas de las tipologías de arte rupestre, como ahí veis una serie de afloramientos rocosos, es un yacimiento muy famoso de Galicia a Guadalaxe, tras unos incendios de hace un par de años, y esto es el deterioro que esto produce, la pérdida irreversible de patrimonio que esto produce, esto es un día a día con el que nos hemos acostumbrado a convivir, y esto queda registrado ocasionalmente en el debate público, a través de las noticias de prensa, pero a veces ni siquiera, estas tres, si son tres meros ejemplos, son actos vandálicos, pero por desgracia lo que no suele ser tan digno de nota de prensa, son esos deterioros de origen muy diverso, por factores no necesariamente vandálicos, que sin embargo están persistentemente agrediendo a nuestro patrimonio rupestre. Mi opinión respecto a la gestión del riesgo y su introducción en la gestión general del patrimonio cultural es obviamente pesimista, sino negativa, es decir, por supuesto no existen cartas de riesgo territoriales que se estén utilizando activamente en la gestión del patrimonio, hubo intentos muy interesantes en Andalucía que no sé en qué estado están, no se están realizando al hilo de la catalogación, no se están realizando informes de vulnerabilidad o estimaciones del riesgo, y en consecuencia no se gestiona según el riesgo, es decir, no se introduce en las decisiones sobre protección del patrimonio este factor. Y parecería que nos hemos conformado con la acción, si no ineficaz, al menos si estrecha, de la legislación y ciertas acciones de musealización o de puesta en valor que solamente combaten de forma parcial la problemática. Por eso hemos denominado la comunicación como la hemos denominado y por eso solicitamos mejoras en los modelos de gestión que introduzcan precisamente la gestión del riesgo como parte intrínseca de la protección del patrimonio cultural para poder adelantarnos a la degradación pese a que, como hayamos indicado, queda mucho camino por andar y pese a las dificultades. Un resumen de todo lo que venimos hablando de la introducción de la gestión del riesgo en la gestión del patrimonio cultural o de conjuntos patrimoniales y específicamente en la gestión del patrimonio rupestre, lo tenéis en este esquema, según el cual la primera fila de los dos cuadros superiores reflejan las dos sugerencias de acción que señalábamos. Por un lado, sobre todo el conjunto, la realización de cartas de riesgo y después, individualmente, sobre cada yacimiento, la realización no solo de las catalogaciones convencionales sino la introducción de lo que llamamos informes de vulnerabilidad. Y también, aunque no nos va a dar tiempo hoy a desarrollarlo ampliamente, la introducción también de la valoración patrimonial, es decir, de una mínima cuantificación del valor que tiene el yacimiento que estemos estudiando en el contexto del conjunto patrimonial y del sentido que tiene para la comunidad social. A partir de ahí, con esas herramientas ejecutadas, pues entendemos que las acciones de protección tendrán más eficacia, ¿vale? que sean acciones indirectas o sean directas y simplemente no voy a desarrollar las dos sugerencias, no voy a desarrollar detalladamente las dos sugerencias, simplemente decir que hay muchos ámbitos todavía de actuación que podemos explorar. Para trasladar todo esto a una propuesta propongo con cierta ingenuidad y optimismo el optimismo que caracteriza al que les habla la posibilidad de incorporar al catálogo de planes nacionales uno específico para el arte rupestre. Aquí veis, bueno, una captura a pantalla de la página web del Ministerio, los planes, la diversidad de planes nacionales que se han ido redactando en los últimos tiempos, algunos, bueno, la mayoría de ellos con mucho sentido, muy interesantes, algunos como en la parte inferior, derecha, educación y patrimonio, que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, y echamos de menos el del arte rupestre. Y todo esto en el contexto de un pensamiento que me persigue o que nos persigue, yo creo que es un cambio de paradigma que no solo comparto yo, sino muchos otros profesionales, y es que es reconvertir el concepto de gestión como oponer como objetivo esencial de la gestión del patrimonio la mejora del reconocimiento para las sociedades o para la ciudadanía del valor de la herencia cultural recibida y de su carácter no renovable y del daño que produce en esa herencia cultural su pérdida. En ese contexto, los tres ámbitos que proponemos, bueno, los tres ámbitos comunes en la gestión del patrimonio, sea el primero, divulgación, concienciación, apreciación, el segundo, cuantificación, catalogación y por último, las medidas de protección derivadas de todo lo anterior, pues deben ser, digamos que contaminadas por la definición anterior. Y por encima de todo, y antes de nada, la apropiación del patrimonio por parte de la ciudadanía. Es decir, aunque yo no soy un experto en estas líneas, me parece crítico que el problema de la percepción social del valor del patrimonio, como indicaba antes, se convierta en una prioridad individual de todos los trabajadores o todos los profesionales del patrimonio, pero también de las administraciones públicas y por supuesto, de toda, que sea el hilo conductor de la mayoría o si no buena parte de las acciones de gestión. Esa imagen que registro del Día del Patrimonio Cultural de Chile, como una fiesta de autorreconocimiento, del patriotismo chileno en este caso, pues es muy singular y refleja un poco lo lejos que estamos de poner en valor este tipo de cuestiones. Y por supuesto, esto se transfiere también a la acción diaria que tenemos como profesionales. Yo creo que en esos cambios de paradigma que antes señalaba con respecto a la gestión, yo creo que sí que se ha incorporado a nuestra actividad diaria la apertura de los yacimientos al público o la apertura de los yacimientos al tiempo que nosotros estamos realizando trabajos en ellos, pero eso debe considerarse, bueno, y la planificación de estrategias de este tipo, de más y más diversas, estrategias de este tipo debe convertirse, como decía, en un elemento líder de nuestras actividades de gestión para que no ocurran estas cosas. Es decir, combatir el vandalismo, como sabemos todos, se combate básicamente con educación, con sensibilización. Este es un ejemplo de un, no por fortuna, no es un abrigo español, es albanés, pero bueno, debajo de toda esa gama muy diversa de acciones vandálicas, no sé si llegáis a percibir unos motivos rojizos, es un abrigo, bueno, probablemente de esquemático, de enorme interés, que prácticamente ha desaparecido por la acumulación de daños de muy diversa condición, precisamente por, sabemos además, casi la cronología y la autoría, ¿no? Y paradójicamente son gentes del lugar, o la mayoría de las acciones son gentes del lugar, lo cual indica un poco por dónde van o por dónde deberían ir nuestras acciones para combatir esto. De hecho, es muy interesante porque este trabajo, bueno, esto es un proyecto en el que estamos involucrados, tiene que ver tanto con las ideologías como con la intervención directa en el yacimiento, ¿no? Vale, el segundo ámbito de gestión que quiero debatir o quiero plantear en el ámbito de un plan nacional es incorporar a la catalogación más convencional, que obviamente es imprescindible para una gestión adecuada del patrimonio, introducirle, como decía antes, el informe de vulnerabilidad como una pieza imprescindible y el concepto de valoración patrimonial como una herramienta necesaria, si no imprescindible, al menos muy interesante de cara a la gestión, ¿no? En esta diapositiva simplemente pretendo mostrar el interés que puede tener en la toma de decisiones, ahora sí, decisiones de protección, o sea, acciones correctoras ahora ya concretas, el interés que puede tener, decía, la determinación no solo del grado de alteración, que es la segunda columna, sino asimismo del grado de riesgo y la urgencia del riesgo y, por tanto, la prioridad de la acción, ¿no? Entonces, bueno, es un mero ejemplo, en este caso sobre Dólmenes, donde estamos expresando que sobre ese conjunto de monumentos, la mayoría portugués, no todos portugueses, en este caso, diversos grados de deterioro, diversos grados de riesgo y diversas prioridades, lo cual debería ayudarnos o debería ayudar en una estrategia integrada de decisiones a que este tipo de ordenaciones debería ayudarnos a la toma de decisiones más eficaces, ¿no? Y la segunda parte es que esas decisiones obviamente respondan a los riesgos detectados en el informe de esto de vulnerabilidad. Fernando, unos minutos. Perfecto. También, y esto es un debate largo, pero abrir, un debate largo para el arte rupestre, pero abrir un poco el catálogo al debate social y a la participación social. Aquí os pongo como ejemplo un catálogo cooperativo que ha surgido desde una serie de personas, pero digamos ajeno completamente a la acción administrativa, perdón, de las administraciones públicas, y es un catálogo accesible dado que el oficial no está, ¿no? No solo es accesible, sino que es participativo, tú puedes actualizar las informaciones, ¿no? Y por último, cuando hablo de la última esfera de la gestión, lo que llamamos acciones de protección, en los dos ámbitos, directo o indirecto, al menos en lo indirecto, reclamo superar la legislación y abordar nuevas estrategias, más diversas, más adaptadas a los requerimientos de cada patrimonio o de cada grupo patrimonial específico, y desde luego la cooperación con otros agentes que no sean estrictamente las administraciones autonómicas, ¿no? No puede ser como percibimos que sigue pasando actuaciones, por ejemplo, de tala en esta imagen, actuaciones autorizadas por la administración autonómica que sigan produciendo sobre espacios de una riqueza patrimonial muy acusada, la imagen es de un conjunto de petroglifos muy denso en esta zona y se autorizó un trabajo de tala y sin embargo se produjeron daños algunos muy acusados y desde luego irreversibles sobre alguno de los paneles, ¿no? Esto no puede pasar, aquí hay un defecto en la gestión que hay que corregir. Y por supuesto las acciones directas, algunas de las que señalaba Rafa, pues vincularlas precisamente a la vulnerabilidad que antes se señalaba, pero también al valor patrimonial, pero también a la divulgación. Y por último y sobre todo mantenerlas en el tiempo que es uno de los problemas que hemos detectado como uno de los cánceres más graves en la gestión del patrimonio rupestre, que es la ausencia de mantenimiento de acciones bien intencionadas o incluso eficaces en su momento, pero que si no se sostienen, no dejan de ser efectivas. Y en ese sentido reclamar de las administraciones públicas intensidad y financiación para las acciones de mantenimiento. Y voy terminando para reclamar ya no solo un plan nacional, que por supuesto, sino que la próxima reunión de este tipo que se convoque sea para esbozar ese plan nacional y específicamente para que hable o debata la conservación y gestión de un patrimonio tan sensible y tan poco renovable y tan crítico para nuestra cultura y nuestra memoria ciudadana como es el patrimonio rupestre. Y muchísimas gracias a todos. Y gracias a vosotros. Tenemos un comentario y una pregunta. Un comentario que hace Primitiva Bueno. Dice muy bien sacado Fernando el tema fundamental en esta reunión de una actuación conjunta sobre el patrimonio del arte prehistórico. La Comisión Nacional de Arte Rupestre era un mecanismo que funcionaba y que habría que retomar con los lógicos matices y reflexiones sobre nuestra organización actual de las competencias en estos temas. Y luego tenemos una pregunta de Rosa Otero donde dice presentas perspectivas muy interesantes como arqueóloga de una administración pública la gestión del patrimonio en el día a día con los técnicos y medios que disponemos no llega a cubrir todo lo deseable. Los riesgos y la conservación se descuelgan muchísimo. La puesta en valor son elementos puntuales. ¿Cómo piensas que podemos enfrentarlo? Menuda pregunta. Primero comparto la opinión en el sentido de que entendemos mucho los que trabajamos desde la protección a la conservación tendemos mucho a criticar a las administraciones públicas en el sentido que no llegan no llegan son insuficientes o ocasionalmente ineficaces pero también conocemos a muchos colegas que están dentro y esa idea de que no se llega la conocemos de primera mano. En relación al segundo matiz que es cómo introducir cómo hacer efectivo todo lo que he reclamado pues yo sinceramente me parece muy complejo me parece una ambición esto muy amplia pero me parece imprescindible para lo cual por eso yo he planteado lo de reunirnos y vernos y agradezco por cierto el comentario de Mimi porque solo a través de la cooperación podremos implementar algunas fijaros que algunas de las medidas como las cartas territoriales de riesgo son acciones que podrían desenvolverse a escala nacional a escala estatal y algunas otras por lo menos podríamos experimentar perdón cooperar intercambiar experiencias e intentar trasladar a nuestras respectivas geografías las experiencias que han implementado otros Muy bien pues muchas gracias Fernando por tu interacción Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias por ver el video